¿Será 2023 el año en el que la renta fija lo haga bien? Puede ser, pero es importante tener una posición con flexibilidad porque, como veis, de pronto cambian las expectativas sobre inflación, cambian las expectativas de los tipos de interés y un buen gestor activo, eso es en lo que trabaja, en intentar aprovechar esos movimientos y esas tendencias. ¿Cómo lo hacen los profesionales? Hoy vamos a conocer la visión de uno de ellos en este Finect For Your Investments. Vamos a conocer la visión de Guillaume Riguet, que es co-gestor de Carmiñac Portfolio Flexible Bond, uno de los fondos de renta fija de Carmiñac. Esperamos que os parezca interesante. Vamos con nuestro For Your Investments. Guillaume, tiempo para ti. Sí, gracias Vicente. Voy a presentar mi fondo Carmiñac Portfolio Flexible Bond, diciendo que es un vehículo de renta fija que se gestiona mediante un enfoque flexible. Aplicamos una gestión activa en la asignación de activos y gestión de la duración. En segundo lugar, disponemos de un universo global de inversión. Y en tercer lugar, no tenemos limitaciones en comparación con ningún índice de referencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta el enfoque flexible en este vehículo, es posible implementar todas mis convicciones en todos los mercados de renta fija. Y de este concepto hablaremos hoy. Primero definiré cuál es el contexto. Para definir el contexto, debemos analizar cuáles son nuestras expectativas en términos de crecimiento. Y el año 2023 será un año de desaceleración. El 2022 demostró crecimiento en todo el mundo tras la apertura de la economía en 2021. En 2023 habrá un menor incremento del PIB y esperamos un crecimiento global del 1,8% este año, con una importante dispersión y desincronización entre las diferentes regiones. Empecemos con los Estados Unidos en la diapositiva 6. En Estados Unidos esperamos 1,1% de crecimiento este año. Debemos destacar la resiliencia de los consumidores. Es posible que no veamos ninguna recesión antes del tercer trimestre. ¿Por qué se produce esta resiliencia de los consumidores? La razón es que los hogares se benefician de tres factores. En primer lugar, la desinflación de la energía está apoyando los salarios reales. En segundo lugar, el mercado de empleo sigue siendo muy fuerte. Y en tercer lugar, el ahorro sigue siendo muy elevado. En cuanto a la eurozona, en la diapositiva 7 podemos decir que esperamos un crecimiento positivo, pero reducido del 0,2% este año. Hace un par de meses éramos mucho más pesimistas, pero hemos observado que la recesión debería reducirse. El impacto de la crisis energética se verá limitado debido a tres factores. El primer factor es la condición climatológica. Este invierno no es demasiado frío. El segundo son las transacciones fiscales. Los gobiernos están ayudando a los hogares y a las empresas. Y el tercer factor es la capacidad de adaptación de las empresas. En esta diapositiva se puede observar que las existencias de gas siguen siendo muy elevadas en esta época del año. A continuación, en la diapositiva 8, nos centramos en China, la tercera región. Esperamos un crecimiento económico del 4,7% este año. La gran razón para ello es la finalización de la política de cero COVID. El primer trimestre debería haberse afectado por el gran número de casos de COVID, pero el segundo trimestre será muy fuerte. La apertura estimulará el crecimiento y observamos una recuperación importante del consumo de servicios por parte de los hogares. Pasemos a la inflación en la diapositiva 9. El año pasado la inflación fue el aspecto que obtuvo mayor relevancia. Lo que está claro es que este año ya hemos superado el pico de la inflación. Ahora debemos medir la rapidez con la que la inflación se está normalizando. En la diapositiva 10 analizamos cuál es el impacto que se espera en términos de la política monetaria. El año pasado los bancos centrales respondieron a la aceleración del entorno inflacionista. Si nos fijamos en los datos de la curva de tipos de interés, nos encontramos con diferentes escenarios en función de la región. En primer lugar, en Europa se espera que el Banco Central Europeo mantenga la tendencia de subidas hasta el verano, alcanzando un tipo terminal del 3,3% y en un número limitado de recortes. Sin embargo, en los Estados Unidos se espera que el sistema de la Reserva Federal alcance un tipo terminal cercano al 5%. En la curva de tipos, observamos cómo se espera un ciclo rápido de relajación, que podría empezar pronto, con un amplio número de recortes previstos en los próximos dos años. Este ha sido el contexto económico. Podemos preguntarnos, ¿cómo se traduce este escenario económico en decisiones de inversión? ¿Dónde se encuentran las oportunidades? ¿Dónde están nuestras convicciones? En la diapositiva 12, primero tenemos que decidir sobre la duración. Esta es la primera decisión que se debe tomar en una cartera de renta fija. ¿Por qué es esto tan importante? No creo en todos los recortes que están descontados en la curva de tipos en Estados Unidos. Y creo que la inflación es persistente. Además, creo que el sistema de Reserva Federal tendrá que hacer más. Y como consecuencia, estoy corto en los vencimientos cortos de la curva de tipos estadounidenses. Sin embargo, el impacto de este endurecimiento sobre el crecimiento será negativo y la curva podría seguir aplanándose. Para beneficiarnos de esto, hemos decidido incrementar nuestra duración a finales de octubre y la duración de nuestra cartera sigue manteniéndose alta, cerca de 5. En la diapositiva 13 podemos analizar lo que se valora en la curva de rendimiento en términos de inflación esperada. Podemos ver el nivel de optimismo del mercado porque vemos que se espera que la inflación vuelva al 2%, el objetivo de los bancos centrales muy pronto, en verano en Estados Unidos y en invierno en Europa. En mi opinión, se trata de una visión demasiado optimista y estoy largo en break-even de inflación a 2 años y a 5 en el caso de Europa. Con la diapositiva 14 pasamos al crédito, el mensaje principal de esta presentación. Creemos que el mercado de crédito es muy atractivo y existen varias razones para ello. En primer lugar, podemos considerar que después del aumento en los tipos y el aumento en los diferenciales que vimos el año pasado, los mercados de crédito están ofreciendo rentabilidades muy altas, lo que está permitiendo llevar a cabo estrategias de Cary. La estrategia de Cary es el primer elemento necesario para construir la asignación en crédito. El segundo elemento se refiere a la valoración. Si nos fijamos en el diferencial del mercado de crédito, la tasa de morosidad implícita es una sobreestimación de la tasa de morosidad que podemos esperar, incluso en un entorno de ralentización de la economía y en un entorno en el que la morosidad aumentará. Pero globalmente, la tasa de morosidad está sobreestimada por el mercado, incluso la desconexión entre el nivel de diferencial base y los datos históricos. En la diapositiva 15, mostramos cómo estas decisiones de mantener una duración elevada y de favorecer la asignación en crédito nos está llevando a aumentar nuestra exposición. Podemos observar cómo hemos aumentado nuestra exposición en los mercados de renta fija y en la parte derecha de la diapositiva, especialmente en los mercados de crédito. Como podemos ver, no disponemos de más protección en CDS. Tenemos una exposición total en lo que respecta a nuestra asignación. La diapositiva 16 resume las visiones. Estamos largos de duración y crédito. La duración se muestra por una duración cercana a los 5, con un sesgo para un aplanamiento y una importante exposición a los productos de inflación. En segundo lugar, se refiere a una exposición larga en crédito. Tenemos preferencia por los bonos corporativos de alto rendimiento, especialmente cuando están vinculados a los precios de las materias primas. También tenemos una asignación importante en los mercados emergentes. Pero sobre todo esto, nuestra clase de activos favorita es la deuda financiera soberana europea, que supone el 17% de nuestra asignación. ¿Cuál es el resultado en términos de rentabilidad? En la diapositiva 18 se puede observar nuestro historial desde que formamos parte de Carmiñac. El IAZ Ben Thimbra y yo gestionamos esta estrategia en Carmiñac desde julio de 2019. Durante este periodo de tiempo, los resultados están siendo muy positivos. Nos encontramos en el más 4,5% cuando el índice de referencia se encuentra en menos 14%. Estamos superando el índice de referencia en más de un 18% y también estamos superando a nuestros competidores porque nos encontramos en el primer cuartil de este año. En la diapositiva 19 se puede observar la trayectoria de los últimos 10 años. El IAZ Ben Thimbra y yo llevamos gestionando esta estrategia durante casi 10 años. Nuestro décimo cumpleaños es el 14 de febrero de este año. Como he dicho, gestionamos esta estrategia durante 10 años. Antes de Carmiñac, realizábamos exactamente la misma estrategia y con las mismas directrices en una sociedad de gestión de activos. Nuestro mandato siempre ha sido el mismo. Un mandato doble por el que debemos superar el mercado, según lo definido por el índice de referencia y además plantear una rentabilidad positiva en el horizonte de inversión de nuestro cliente. Es decir, tres años. Pasemos a la diapositiva 20, que hace referencia a este doble mandato. En la parte izquierda de la diapositiva se observa nuestra capacidad de trabajar para obtener un rendimiento positivo para un periodo de tres años. En la parte derecha se observa que el rendimiento regular es superior al del índice de referencia desde que nos incorporamos a Carmiñac. Podemos preguntarnos, ¿cómo trabajamos para desarrollar nuestras convicciones? ¿Cuál es nuestro proceso de inversión? En la diapositiva 23 se resume este proceso de inversión, donde primero definimos un escenario macroeconómico, elaboramos perspectivas en términos de crecimiento, inflación, políticas monetarias, etc. y luego traducimos estas perspectivas en decisiones en materia de inversión. Este enfoque top-down nos dirige a nuestras decisiones en términos de asignación de activos y duración modificada. También tenemos un enfoque bottom-up para la sección de bonos y nos basamos en el análisis de los aspectos fundamentales de cada emisor. Por lo tanto, la construcción de la cartera es una mezcla del enfoque top-down y el bottom-up. Aplicamos un enfoque flexible, pero en la diapositiva 24 vemos nuestras limitaciones principales. La duración modificada de nuestra cartera puede evolucionar entre menos 3 y más 8. No asumimos ningún riesgo de divisas, por lo que el riesgo de divisa está totalmente cubierto dentro de la cartera. Además, tenemos un límite del 50% para nuestras inversiones en bonos corporativos de alto rendimiento y mercados emergentes en total. Podemos tener hasta el 10% en crédito estructurado y una exposición a renta variable, a través de bonos convertibles, de hasta el 10%. ¿Quiénes son las personas que gestionan esta cartera? En la diapositiva 26 figura un mapa completo de todo el equipo, compuesto por dos responsables de la cartera, el IASER y yo, junto con la contribución de nuestro economista y los analistas, elaboramos nuestro enfoque top-down. A continuación, definimos la asignación de activos y el perfil de duración. Para la selección de bonos, podemos delegar en todos los expertos que conforman el equipo. Mis compañeros en el departamento de crédito, de finanzas, etc. trabajan en conjunto en esta cartera para la selección de bonos. Por lo tanto, gracias al fondo Carmiñac Portfolio Flexible Bond, usted tiene acceso a todos los expertos de los que dispone Carmiñac en los mercados de renta fija. Muchas gracias por tu presentación, Guillaume. Vamos a ir con las preguntas que nos han enviado algunos selectores de fondos españoles. Esta pregunta nos la hace Juan Hernando, que es Head of Fan Selection de Morabank. He incluido en mi presentación, en la diapositiva 12, una imagen del historial de la duración modificada del año pasado, y en ella se puede ver que hemos tenido una duración muy baja durante todo el año, e incluso en algunos periodos del año, experimentamos duración negativa, especialmente durante el verano. Esta duración negativa nos permite tener unos resultados mucho mejores en comparación con el índice de referencia. A finales de octubre, realizamos un cambio significativo en la gestión de nuestra duración, ya que la aumentamos de manera significativa y ahora la duración se mantiene a 5. Por lo tanto, yo también creo que sigue habiendo riesgo en la curva de tipos. Yo estoy negativo en los vencimientos cortos en Estados Unidos, porque el sistema de reserva federal seguirá subiendo más de lo que se valora. También soy prudente en lo que respecta al tramo largo de la curva de tipos europea, porque estos vencimientos a largo plazo pueden sufrir por el volumen de suministros que vendrán en enero y febrero de este año. Sin embargo, a nivel global, consideramos que ahora existe la oportunidad para estar largos en duración en los mercados. Vamos con la primera pregunta de Daniel Pérez Alegre. Nosotros tenemos la convicción de que en la actualidad una cartera de renta fija debería estar totalmente invertida y favorecer especialmente los mercados de crédito de la asignación. Hay mucho valor en los mercados de crédito. Estos segmentos sufrieron mucho el año pasado y este sufrimiento ha hecho que ahora estén ofreciendo rendimientos atractivos. Consideramos que los aspectos fundamentales podrían depreciarse, pero como esta depreciación está sobreestimada por las valoraciones, ahora favorece a los mercados de crédito, los bonos corporativos de alto rendimiento, los mercados emergentes y, sobre todo, la deuda financiera soberana de Europa. Vamos ya con la siguiente pregunta que nos manda Juan Hernando de Morabank. Como he dicho anteriormente, me gustan los mercados de crédito y los mercados emergentes, como el resto de activos de crédito, están ofreciendo rendimientos atractivos porque sufrieron mucho el año pasado en términos de diferenciales y rendimiento. Los mercados emergentes son ahora muy atractivos y consideramos que obtenemos una buena recompensa por el riesgo que asumimos. Más concretamente, tenemos tres preferencias. La primera está relacionada con los mercados emergentes en curvas de tipos locales. Consideramos que hay algunas curvas en las que los tipos reales son positivos y la inflación se está desacelerando o se espera que desacelere. Favorecemos la exposición en tipos locales en Brasil, Hungría y República Checa, entre otros. La segunda preferencia se refiere a la deuda en moneda fuerte en Europa del Este. Esta zona ha sufrido mucho la aversión al riesgo tras el inicio de la guerra en Ucrania, pero sus fundamentales son sólidos y los mercados de crédito en moneda fuerte en estos países son atractivos. En nuestro caso, tenemos una asignación importante en Rumanía, Serbia y Montenegro. Y en tercer lugar, me gustaría mencionar la asignación que tenemos en México ya que la deuda en moneda fuerte de México es bastante atractiva, como ocurre en el resto de mercados emergentes, pero los fundamentos son muy sólidos y la situación en materia de presupuesto está bien gestionada. Vamos con la siguiente pregunta de Daniel Pérez Alegre. No contamos con ninguna posición corta. Durante el año 2022, en algunos momentos tuvimos exposición negativa en el mercado de alto rendimiento europeo por dos razones. La primera se produjo en verano, porque tuvimos que prepararnos para el riesgo de recesión rápida debido a la crisis del gas, la crisis energética, pero ahora creemos que este riesgo estará remitiendo y ya no tenemos esta protección. La última razón por la que hemos estado negativos en algunos momentos del año pasado ha sido para controlar el riesgo de volatilidad, el riesgo de aversión del mercado y la volatilidad que experimentamos en los mercados de renta fija. Consideramos que hemos superado este pico de volatilidad y ahora está en descenso y nosotros preferimos invertir plenamente para beneficiarnos de la evolución de las valoraciones. Podríamos decir también que estamos negativos en algunos bonos del Estado. En el caso de los bonos del Estado de Alemania a 30 años, existió el riesgo de indigestión tras la oferta masiva que podríamos observar en enero y febrero. En Estados Unidos estamos cortos en el tramo corto de la curva, pero no es únicamente para la gestión de la duración. No tenemos más posiciones negativas. Vamos ya con la tercera pregunta que nos manda en este caso Juan Hernando de Morabank. Los productos de inflación son muy atractivos ahora que el mercado sigue estando muy optimista sobre la dirección de la normalización de la inflación. Cuando extraemos la información de las curvas de tipos, podemos observar que el mercado se muestra optimista ante la posibilidad de que la inflación vuelva rápidamente a los objetivos de los mercados centrales. Y no creemos en este escenario cuando la inflación es muy persistente. Entonces estamos largos en el break-even de inflación en Estados Unidos y en Europa. El año pasado experimentamos momentos en los que también estuvimos largos en tipos reales. Compramos bonos vinculados a la inflación en Reino Unido en octubre y en Estados Unidos en diciembre, cuando se presentaron muy buenas oportunidades en tipos reales, pero ahora preferimos centrarnos en los componentes de inflación y mantenemos nuestras exposiciones en los break-even de inflación y ya no en tipos reales. Vamos ya con la última pregunta que nos manda Daniel Pérez Alegre, que es el lector de fondos ISEO en Astralis y M para Guillaume. ¿Qué es el lector de fondos ISEO? ¿Qué es el lector de fondos ISEO? ESG es el lector de fondos ISEO en el centro de fondos ISEO. ESG es el lector de fondos ISEO. los criterios ESG a través de tres pilares. El primero se refiere a la exclusión. Como primer paso, excluimos a nivel de la empresa determinados sectores como la industria de las armas y otros sectores controvertidos. Como segundo paso, nos centramos en la selección. Tenemos un análisis de la situación extrafinanciera de cada emisor en el que invertimos. Y este análisis lo elaboran nuestros analistas internamente y se implementa en nuestra herramienta interna llamada Start. Y dentro de este universo que analizamos, excluimos al menos el 20% de nuestro universo de inversión. El último pilar en nuestro enfoque ESG se centra en el compromiso. Nuestros analistas se reúnen con los responsables de las empresas en las que invertimos para analizar su comportamiento y poder compartir con ellos las mejores prácticas del mercado para que las apliquen y continuemos con nuestra inversión. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu presentación y por las respuestas a las preguntas de nuestros electores. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Guillaume. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Ya habéis conocido esta visión de Guillaume Riguet, que es cogestor del Carmiñac Portfolio Flexible Bond, que podéis consultar la ficha en Finecti y tener más información de este fondo. ¿Os ha gustado esta idea? Dejadnos un like, comentad, decidnos qué os parece, cómo tenéis vosotros la renta fija en cartera. Nos vemos en el siguiente For Your Investments de Finect.